Si te ha pasado que te quedas sin dinero y apenas es domingo, creo que esta aplicación te va a servir de mucho. Bienvenido, o sea, soy Charlie de Tijuana. En esta ocasión te quiero recomendar una aplicación que es de confianza, que la acabo de evaluar, que la acabo de ver el por qué deberíamos pedir préstamos personales en esta aplicación. Ya que, como ves, hay un millón de aplicaciones en tu celular. Todo lo vas a hacer desde tu celular, todo el trámite es desde tu celular. ¿Qué necesitas, Udeno? Te necesitas tener tu identificación oficial de IFE, o sea, la que se otorga aquí en México. Si eres de otro estado, si eres de otro país, pues no te podría ayudar, pero si eres de México, puedes estarla tramitando tal cual yo. Te platico un poquito la aplicación. Vamos a entrar a Play Store y vamos a buscar la siguiente. Así se llama. Mira, si ves, me salen un montón, ¿no? Entre todas ellas está Confío. Fíjense que salen un montón de aplicaciones que te prestan, sugieren, dicen prestarte bastante dinero. Pero no se podría decirte, voy a estar calando una por una probablemente y decirte si vale la pena o no. En esta ocasión me decidí a calar, a probar esta aplicación que es, esta, la neta, hasta ahorita van tres aplicaciones que me han prestado efectivo sin problemas. Entre ellas fue Tala, que la estás viendo aquí. Esta, esta, esta de aquí. Tala, préstamos de dinero, dice. Esa, esa sí sirve, sí funciona. Pero es muy, muy especial. Ya que si tú le llegas a quedar una vez mal, jamás te vuelve a prestar. Eso me pasó a mí. Una vez le quedé mal, le pagué lo que le debía, que era poco, eran 500 pesos, se lo pagué. Pero ya no me quiso volver a otorgar ningún préstamo, solamente me dice que está en proceso de evaluación y ya no me presta nada. Pues bueno, la otra es Cuesky, pero no exactamente esta aplicación que ves aquí, no. Es la aplicación que está en la página oficial de Cuesky. Esa es la que vale la pena. Esas dos aplicaciones hasta ahorita me han prestado sin problemas. Bueno, te platico. Esta vez, pues decidí probar esta aplicación para así recomendártela. Para recomendar, se llama Buabuá Préstamo Simburo. Así como la vez se ve bastante sencilla. Dice, mejoraron la velocidad de carga de la aplicación, es mucho más rápida, corrigieron errores. Aquí nos dan un video, préstamos más cerca, pide tu préstamo en minutos. O sea, te ofrece casi las mismas que las demás aplicaciones, ¿no? Pero te quiero decir que es de confianza. Hasta ahorita, para mí ha sido de confianza. Justamente el día de hoy acabo de hacer la aplicación. Y adivinen qué, me acaba de prestar 500 pesos. En serio, me los acabo de depositar a mi cuenta, a mi clave interbancaria. Necesitas la clave interbancaria de tu banco para que te los deposite. ¿En cuánto tiempo hiciste todo esto, Charly? La verdad fue en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos yo ya tenía 500 pesitos. ¿Qué los estaba necesitando? ¿Y cuándo se los vas a pagar? Ahorita te muestro todo eso. Pero bueno, aquí dice, mira, pide tu préstamo en minutos. Resuelve cualquier imprevisto. 24 horas, 7 días del año, todo el año puedes estar pidiendo. Ya quedó. Si ves, tiene unas, tiene varias respuestas, entre ellas 5 estrellas. Acá tiene, a ver, no, bueno, ahí está. Vamos a pasar, aquí está, mira. Un millón de descargas. No es tan, tan comercial. No he visto comerciales de ellos, de ellos, de esta página no he visto. Yo de esta aplicación no he visto. Guapá, préstamo sin buró. No la he visto. Vamos allá, yo ya la tengo. Ah, aquí está, mira. Vamos acá. Una vez que la descargas, te pedirá tu número de teléfono. Te pedirá bastantes datos. Si te pide como que en donde trabajas, donde vives. Pero créeme que no es una aplicación que solamente quiere robar tu información valiosa. No, no, no. Al parecer ellos están bien con, ¿cómo te diré? Con el SAT. O sea, te han dado de alta en el SAT. Y ellos saben que están manejando dinero, que te están prestando. O sea, todo esto es bajo la ley. Así que no, no, no te me apures mucho sobre eso. Como todas las aplicaciones, sí te piden bastantes requisitos en cuanto a datos tengas que dar. ¿Por qué? Porque te están prestando dinero sin saber si en realidad eres una persona. Real tal cual o estás inventando nombres. Pero bueno, al momento que te piden la CUR, pues ya ahí se van a dar cuenta que si eres verdadera, ¿no? La persona. Está bien, una vez que llenas todo el formulario, sí te llevas como unos cinco minutitos llenando formularios. Dentro de la misma aplicación, en ningún momento te sales. En ningún momento te piden dinero. O sea, ellos no te van a pedir nada. Y desde un principio te van a decir si te prestan o no. El monto que me prestaron, si ves aquí, dice en la aplicación que me prestaron 500 pesos. No me prestaron más. ¿A cuántos días? Mira, acá dice a 29 días. ¿Cuándo me lo prestaron? El 10 de abril del 2022. Justamente hoy estamos a 10 de abril. Mira, quiero que veas. Ahí está. Es domingo 10 de abril. Para que vean. Ahí está el número de préstamo y saldo al día 645 pesos. Si me prestaron 500 pesos, yo voy a pagar 645 pesos. Y tengo el día 10 de abril. Yo lo tendría. Mi fecha de pago es el 10 de mayo del 2022. Tengo un mesecito más o menos para pagarlo. ¿Por qué te recomendaría esta aplicación? A diferencia de Tala. Tala no te regresa ni un peso. Es un poco minorcito lo que te cobra, pero no es mucha la cantidad. Si ves, esta aplicación me está cobrando 645 por 500 pesos. Tala a mí me cobraba 620. Son como 20 pesos de diferencia. Algo más bonito que acabo de descubrir en esta misma aplicación. Como te digo, una vez que llenes todo el proceso, te pedirá que te tomes unas fotografías con tu identificación. Solo para corroborar que si eres tú la persona tal cual que mencionas y rellenas todos los campos. Hay una parte donde te pide verificar tu domicilio. Te salen unas, te salen unas, como un mapa. Pero tú le vas a dar en que ese mapa no funciona. Ahí te da una opción donde dice este mapa no funciona y no pasa nada. Lo va saltando, lo va saltando y ya después te dice que pongas manualmente tu dirección de casa. Donde estás viviendo actualmente. Una vez terminando eso, te piden la foto. Ya terminando la foto, te dan el préstamo. Así en caliente. Yo tardé, como te digo, 20 minutos aproximadamente en lo que llene el formulario. Y en lo que me mandaron ya el dinero. O sea, por todo hice 20 minutos. En mandarme el dinero tardaron como 3 minutos, bro. O sea, fue en calor. Fue muy rápido. Y hasta me asombré. Y dije, wow, qué bien. Otra cosa que acabo de descubrir mirando aquí la aplicación. Mira, dice, aprende. Te dan algunos consejos sobre cómo manejar las finanzas. Sobre cómo saber utilizar los créditos que te dan a ti. Porque me imagino que como tú a lo mejor no vas a saber ahorita cómo se maneja todo esto. Un préstamo, pues, aquí te enseñan bastante. Ok. Si ves aquí, dice algo más que dice BDB. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Ve de vuelta. Dice, va de vuelta. Desbloquea este beneficio exclusivo al pagar a tiempo los dos primeros préstamos. A partir de tu tercer préstamo, comenzarás a recibir un abono en tu cuenta. Va de vuelta. Con cada uno de tus pagos puntuales, cada vez que pagues a tiempo, la mitad de los intereses se bonificarán. A tu cuenta va de vuelta y lo verás reflejado aquí. Al acumular 500 pesos o más, podrás retirarlos en efectivo, usarlos para comenzar un ahorro, consentir a los tuyos o resolver un imprevisto. La decisión es tuya. A partir de que tú comienzas a hacer uso de esta aplicación y de pedir préstamos y entregarlos a tiempo, vas a ser beneficiado con esto. Que es, te regresan la mitad de lo que te hayan ver quitado en intereses. O sea, como tú sabes, hay un interés por cada cosa. Si tú pides mil, probablemente te quiten 300. Bueno, te van a quitar esos mil 300 cuando tú pagues tu tercer préstamo. Ellos te van a entregar la mitad del interés que te quitaron. Que en este caso serían 150 pesos. Te lo van a regresar a tu cuenta. Y así, y así, consecuentemente, entre más pides, pues más vas a dar de interés. Supongamos que te llegue, creo que el límite es como 5 mil. Una vez que tú estés pidiendo 5 mil, tú los vas a pedir prestados y los vas a volver a entregar. Obviamente con el interés que te están marcando ahí por un mes. Y al momento que tú pides, que tú tienes ese, que lo pagas, te regresarán la mitad de lo que te quitaron en intereses. Suena bastante buena esa opción, ya que no la tiene Nikoski, no la tiene Tala. Y las demás aplicaciones, la verdad, no las he puesto a prueba. Pero el día de hoy te puse a prueba, así se llama. Yo que tú ya estaba pidiendo mi préstamo. En realidad no te prestan mucho. A mí en mi primera vuelta ahora sí que me dieron solamente 500 pesos. Pero la verdad, yo los he estado ocupando porque ya me había quedado sin la semana, güey. Me la gasté, me la gasté. Me fui a ver al cine y pues ya la verdad ya andaba con la pura viada, ¿no? Con la pura, en el puro rin andábamos. Ahí si te interesa, te voy a dejar mi... A ver, por aquí dice que puedo compartir. Ah, sí, mira. Invita y gana. Como gana un... Como va... Dice, ¿Quién dijo el dinero no crece en la sala? Muchas gracias por tu confianza. Ayuda a que otros se suscriban. A otros se metan al enlace. Yo les voy a estar dejando mi enlace aquí en la descripción de este video. Para que ustedes se vayan directamente a descargar la aplicación. Y así poder hacer uso de esta maravillosa aplicación y que les presten una feriecita. No va a ser mucho, va a ser 500 pesos. Ahí vas a empezar. Y si eres puntual y de confianza, pues imagínate. Solamente rellena bien el formulario. No digas mentiras. No mientas de que digas, ay, yo gano 50 mil porque no es cierto. O quién sabe, a lo mejor sí sea cierto. Nos vemos en otro videíto. Saluditos, soy Charly de Tijuana y nos vemos. Cualquier duda me la dejas en los comentarios. Bye. ¿Cuándo lo tengo que pagar? Ah, ok, lo tienes que pagar. Solamente te lo dan en 29 días, güey. No te dan más, no te dan más tiempo. En dado caso que te llegues a atrasar, te pueden dar una prórroga. Que puedes hacerte esperar un tiempito más. Más no sé cuánto. Yo ahorita apenas la acabo de usar. Pero como te digo, en 20 minutos me otorgaron 500 pesos. Y la neta, me cayeron súper bien. Porque ya andaba casi sin nada, ¿no? Para la semanita. Ya se los voy a pagar para la otra semana. Nos vemos en otro videíto. Bye. Y míranse con sus finanzas, chicos.